Cabrera se encuentra en Arequipa y nos informa desde el centro de refugio. Adelante, Leonardo. ¿Qué tal, compañeras? Buenos días. Nosotros estamos en el estadio de Humacoyo. Aquí es el centro de refugio de 30 familias que no pueden regresar a sus viviendas de coca chacra por temor a represalias. Muchos de ellos han sido amenazados de muerte. Y el caso más triste es el de la señora Giovanna Mendoza Serrano. Ella tiene 35 años. Y trabajó durante tres meses en Amina, en Sounder. Y producto de eso, el día viernes fue agredida salvajemente por manifestantes que se ponen al proyecto Tía María. Señora Giovanna, buenos días. Me imagino que para usted es complicado relatarnos nuevamente esto. Pero es importante para dejar en claro quién le ocasionó esto. ¿Cómo ocurrió esta agresión que sufrió el día viernes? Sí. Yo ese día yo estaba caminando por la avenida Dian Valdivia. Y a ver, me periodiza que llegó. Pero en ese momento me sonó mi teléfono y contesté. Y justo estaba ahí Jesús Cornejo en el moto con su casco. Jesús Cornejo que es el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Sí, Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Él es la que señaló a una mujer y a dos mujeres. Que yo todavía no quiero decir su nombre porque tengo miedo. Y de ahí me es lo que yo corrí al serenazgo para que me apoyen. ¿Serenazgo de Coca Chakra? Serenazgo de Coca Chakra. Y yo dije, por favor, ayúdenme porque hay mujeres que me quieren linchar. Y entonces el serenazgo me dijo ahí adentro, me agarré y el serenazgo me dijo que no quiero tener problemas, corre, sal, sal para afuera. Y había cincuenta a cien personas. Y en la puerta, en la puerta del serenazgo, al serenazgo le dije, por favor, ayúdame porque hay mujeres que me jalaban. No puedo sacar. Y cuando me jalaban y al serenazgo, por favor, no me bote, si el serenazgo me ha botado de ahí, de ahí, corre afuera. Y las mujeres me jaloneaban, me tiraban puñetes, cachetadas, palos, me escupían y me tiraban para el piso. Y entonces ahí traté de zafarme, pero de ahí me agarraron más al otro lado y me mandaron delincuentes para que me agarre. Pero ese delincuente se retiraron y entraron otras mujeres y me hicieron caminar como 20 cuadras. Ahí me dieron la bandera, agro, sí, mina, no, y un cartel más. Y ahí me dijeron, camina mierda, me hicieron caminar toda la avenida. Como me hicieron caminar justo por la casa de mi hijita que estaba ahí en la puerta y estaba gritando, mamá, mamá. Y me dijo, camina mierda y igual no manipules a tu hija. Y sigue caminando. Llegué hasta la plaza San Francisco, hasta en esa plaza San Francisco. Acá vas a hablar que tú te vas a arrepentir. Ahora vas a decir, mina no, agro, agro sí. Y ahí empezaron a cortar mi cabello y me desnudaron y se burlaban ahí. Y ahí dijeron, mátenlo, crucifíquenlo, mátalo. Una humillación total. Sí, ahí me escupían. Arrepiéntete, arrepiéntete de esa forma. Leonardo. Compañeras, la señora Giovanna aquí las escucha para cualquier interrogante que tengan en su viso. Leonardo, realmente su testimonio es escalofriante. Lo que está contando la señora Giovanna Bendoza es terrible. Esta mujer pudo haber muerto en manos de un grupo de manifestantes. Yo quería hacerle la pregunta porque ella ha mencionado algo gravísimo. Que ella llega hasta la estación o la dependencia de los efectivos del serenazgo pidiendo ayuda para que no la agredan. Y sin embargo, estos efectivos de serenazgo le dicen que no, no le prestan ningún tipo de auxilio. Señora Giovanna, ¿usted pudo identificar alguno de estos efectivos del serenazgo que no le prestó la ayuda necesaria? Sí, sí he identificado, sí, sí los conozco. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Puede decir sus nombres? Henry Linares Chamurro. Henry Linares Chamurro. Es el jefe del serenazgo. ¿Y él fue el que usted le dijo que no le iba a prestar apoyo? ¿Y por qué? ¿Por qué no le quiso auxiliar? Yo le dije, yo le dije, yo le dije por favor y él no. Él se negó y me sacó para afuera. Sale afuera, no quiero saber nada de ti. Y yo fui ahí adentro también. ¿Esto tendría que ver, señora Giovanna, de repente? Porque el alcalde, esto ha sucedido en Dianvaldivia, ¿verdad? No, no, eso es con Cocachacra. Ah, ¿esto ha pasado en Cocachacra? Lo que usted nos relata. En Cocachacra. ¿Esto tendría que ver entonces, señora? Sí, por el... Sí, señora Giovanna, eso tendría que ver entonces de pronto porque el alcalde de Cocachacra está justamente apoyando la protesta. No quiero decir con esto que el alcalde, por supuesto, ha apoyado que ustedes la golpeen, pero el alcalde está apoyando la protesta y el serenazgo, pues, trabaja para la alcaldía, ¿verdad? Para el municipio. No, ese es Jesús Cornejo, es el... No, ese Jesús Cornejo es el Junta de Ozu, presidente de Junta de Suárez. Bien, señora Giovanna, le voy a pedir, por favor, que usted se mantenga junto a nuestro compañero Leonardo Cabrera porque estamos en línea con la ministra de la Mujer, Marcela Huaita, que... Ministra, buenos días, bienvenida a 90 Matinal. Usted está escuchando ese testimonio terrible de la señora Giovanna Mendoza. ¿Cuál es su impresión de todo esto? Buenos días. En primer lugar, quiero decirle a la señora Giovanna Mendoza que tiene nuestro apoyo y no solamente nuestra solidaridad, nuestra profesional está allá para apoyarle en todo lo que ella necesite. En segundo lugar, quiero rechazar esta forma de violencia que ha sido ofrecida contra la señora Giovanna porque eso excede cualquier límite ya que la señora ha sido ultrajada públicamente y con ese corte de cabello y todo eso que ella ha referido es una forma de violencia que están echando siempre en contra de los propios ciudadanos y esto nos parece absolutamente intolerable. Así es, ministra. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar su cartera, específicamente con el caso de la señora Giovanna Mendoza? Sí, la señora Giovanna ayer ha estado siendo acompañada por profesionales del Ministerio para todo lo que ha sido su examen médico legal y también le hemos ofrecido apoyo para poder trasladarla a una casa refugio a ella y a sus hijas. Yo le quiero decir que esto es temporal. Yo sé que es muy difícil ser trasladado a un sitio diferente, pero es por su seguridad. Señora Giovanna, esto es para proteger a usted y a sus menores hijas. Nosotros vamos a continuar apoyándole hasta que podamos restablecer el orden y que usted pueda reiniciar sus actividades. Sé que no es fácil, pero créame que estamos haciendo todo lo posible para poder protegerla y darle el acompañamiento que usted en este momento necesita. Claro. Señora ministra, ahora, Giovanna Mendoza ha podido identificar a este efectivo del serenazgo que no le presta la ayuda inmediata cuando ella llega hasta las instalaciones del serenazgo de Cocrachacra a pedir apoyo. ¿De alguna manera el Ministerio de la Mujer la va a ayudar también para formular alguna denuncia contra esta persona de nombre Henry Linares? Nosotros hemos escuchado el detalle que nos ha referido la señora Giovanna y estamos actuando con el Ministerio de Justicia, que también ha puesto a una persona para que la asesore porque la situación de violencia que ella ha sufrido necesita una sanción de las personas que la han agredido y si fuera el caso también de este serenazgo que no ha cumplido con su deber y eso se va a investigar. Ahora, la manera como la señora Giovanna Mendoza ha sido agredida, ministra, lamentablemente nos recuerda, nos trae a la memoria algunas formas, algunos modos que utilizaba, por ejemplo, se utilizaban, por ejemplo, en la época del terrorismo en nuestro país. Los senderistas. Efectivamente, hay acá una búsqueda de vergüenza pública, de sanción social y por eso es que yo quiero hacer un llamado a que esto no se vuelva a repetir porque no es la manera en donde los ciudadanos nos podemos entender. Nosotros estamos siendo respetuosos, tratando de respetar los derechos humanos de todas las personas y detener la violencia, pero estas formas son inaceptables. Estas formas nos están diciendo que están yendo en contra de sus propios conciudadanos y conciudadanas y nos parece que además de lamentar la situación de la señora Giovanna, creemos que toda la ciudadanía tiene que respetar esta forma de violencia porque van más allá de lo que puede ser la protesta, es una agresión contra una persona que también tiene derecho a dar su opinión. Ministra, muchísimas gracias por haber participado esta mañana en 90 Matinal. Estamos con la señora Giovanna Mendoza, cuyo testimonio realmente nos parece escalofriante. Giovanna, usted ha escuchado entonces el apoyo ya que le acaba de ofrecer la ministra y que desde el día de ayer tengo entendido estar recibiendo de parte del Ministerio de la Mujer algún pedido especial que usted tuviese a nuestras autoridades, Giovanna. Sí, por favor, yo quisiera que vengan la señora ministra que me apoye psicológicamente, a mi hija y a mí y a mi familia. Y ahora, gracias a Dios, tengo apoyo del Ministerio de Justicia y los policías también. ¿Cómo se encuentran tus hijos? Están bien, pero yo tengo pánico salir a la calle, tengo miedo y me dan tembladeras. No, no soy bien yo. Claro que no, nadie podría estar bien. Porque yo necesito un tratamiento psicológico, terapéutico. Así es, así es. Nadie podría estar bien, nadie podría estar tranquilo después de haber escuchado lo que ha vivido Giovanna Mendoza a manos de esta turba de manifestantes. No se puede aceptar estos niveles de violencia bajo ningún punto de vista. Leonardo, ¿quisieras agregar algo más antes de cortar este enlace? Sí, están presentes aquí representantes del Ministerio de Justicia, quienes, como mencionó la ministra, también van a apoyar a la señora Giovanna. Y un pedido importante, nosotros también queremos obtener la versión de los pobladores de Cocachacra. Vamos a tratar de llegar hasta el distrito de Cocachacra para saber qué pasó, para saber cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos y esperemos que los actos de violencia contra personas y periodistas que estamos llegando hasta esa zona cesen y podamos realizar nuestro trabajo con total normalidad, escuchando a ambas partes. Bien, Leonardo, muchísimas gracias entonces por ese enlace. Y vamos a esperar también qué es lo que tiene que decir el alcalde de Cocachacra, porque la denuncia pública que ha hecho la señora Mendoza es bastante grave y acusa directamente a un efectivo del serenazgo que no la quiso ayudar cuando ella llegó desesperada a pedir auxilio, cuando veía que la perseguían, que la iban a linchar. Sin embargo, ese efectivo del serenazgo se lavó las manos y le dijo, bueno, no puedo hacer nada por ti esta vez. 7 con 36 minutos. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta información. 7 con 36 minutos.